Hola, soy Francisco y hoy les voy a enseñar cómo hacer 100 dólares por día con marketing de afiliados y Hotmart. Así que, si no saben qué es marketing de afiliados, les voy a dejar un video arriba para que sepan, para que aprendan qué es. Y si ya saben qué es, entonces vamos a ir directo a la presentación. Y no vamos a perder más tiempo. Entonces, antes de empezar su entrenamiento, si quieren un curso completo de cómo fue que hice mis primeros 971 dólares es por internet, bueno, con marketing de afiliados y Hotmart. Entonces, todo con tráfico gratis, sin invertir en publicidad. Entonces, denle un clic al enlace de abajo, es 100% gratis y como dije, no hay que pagar nada. O sea, simplemente se registran, se hacen la cuenta y tienen acceso a un curso completo donde voy mucho más en detalle, donde tengo un plan de acción, un paso a paso, que es lo que en este caso les enseño. Así que, hagan eso y empecemos ya con el entrenamiento. Entonces, ¿cómo hacer 100 dólares por día con marketing de afiliados? Entonces, primero, ¿qué vas a aprender hoy? Primero, les voy a explicar, bueno, en general les voy a explicar cómo hacer 100 dólares por día. Que, bueno, 100 dólares por día, al final, o sea, de un mes son 3.000 dólares. Además de eso, les voy a enseñar cómo pueden empezar de forma gratuita. Y además de eso, también les voy a enseñar cómo pueden empezar con 100 a 200 dólares. Y es de esta, o sea, les voy a explicar eso. Uno, para empezar definitivamente se puede con, o sea, de forma gratuita. Sí se puede totalmente, pero si uno quiere empezar a escalar el negocio y hacer más ventas de forma consistente y constante y automática, sí requiere una inversión. Entonces, ya sea para herramientas de, no sé, de embudo de venta, etc. Entonces, 100% gratuito sí se puede, pero si uno quiere más, sí ya necesita invertir. Entonces, dicho eso, les voy a enseñar primero cómo pueden empezar a hacer ventas de forma gratuita para poder utilizar ese dinero, reinvertirlo y empezar a automatizar y hacer más ventas. Sí, ok. A ver, entonces, ¿cómo empezar de forma gratuita? Primero que todo, vamos a elegir un nicho y un mercado para servir. Esto quiere decir, pues, o sea, simplemente, no sé, hay diferentes nichos. Por ejemplo, el nicho de perder peso, de las relaciones, de, no sé, hay que ver qué otro nicho. A ver, perder peso, relaciones, no sé, salud mental, por ejemplo, hacer dinero online, emprendimiento. Esos son los nichos. Entonces, tenemos que elegir un nicho que sea un nicho que tenga mucha, mucha demanda, que sea un nicho necesitado y, pues, lo elegimos para nosotros servir y ayudar a ese nicho. Ahora, una vez que elegimos eso, vamos a elegir una plataforma donde vamos a empezar a crear nuestra audiencia. Es muy importante crear una audiencia porque de esta forma es mucho más fácil empezar a vender a las personas si uno tiene ya una audiencia. Igual, uno puede crear una audiencia mientras vende. Eso es un, de hecho, es un concepto que enseño en un video que les voy a dejar también arriba, arriba en el enlace, se los voy a dejar. Pero básicamente uno puede empezar a vender creando una audiencia al mismo tiempo. Pero bueno, es importante que elijamos una plataforma, ya sea Facebook, YouTube, Instagram o grupos de Facebook. En mi recomendación, yo elegiría los tres y los tres, perdón, los cuatro, porque realmente si uno hace algo en Facebook, simplemente, perdón, o sea, si uno hace algo en Facebook, lo publica en Instagram y ya. O sea, no se pierde mucho tiempo. Y si uno hace un video en YouTube, lo puede publicar en Facebook y en Instagram y en el grupo de Facebook. Y listo, o sea, básicamente de los cuatro es casi lo mismo. Entonces, elegimos una plataforma para crear nuestra audiencia. Esto definitivamente es algo muy importante. Creo que casi obligatorio. Si a ustedes no les gusta crear audiencia, pues, o sea, no hay negocio sino audiencia. O sea, ustedes pueden hacer ads, sí, totalmente. Pueden hacer anuncios de Facebook y hacer ventas con eso, pero realmente ahí no hay un negocio detrás. Y las ventas van a ser difíciles si así lo hacen de esa forma. En cambio, haciendo una audiencia es mucho más fácil. Es mucho más fácil a largo plazo, ¿verdad? No es que mañana ya van a empezar a tener ventas. Pero, dicho, solo quería dejar eso claro. Ahora, también van a empezar a crear contenido. Este contenido puede ser en video, puede ser en texto, o sea, recomendación personal en video. ¿Por qué? Porque vamos a construir el factor CMGC. Esto no lo había mencionado en ningún video antes, pero se los explico. C es conocen, MG es me gusta y C, confían. Entonces, el factor D, me conocen, bueno, conozco, me gusta, confío. Si las personas no nos conocen y nosotros no les gustamos a las personas y no confían en nosotros, es muy difícil y les va a ser muy difícil a ustedes vender. Si yo a ustedes les vendo algo en este momento, ustedes lo compran. O sea, estoy seguro que ustedes en este momento, si están viendo este video y me conocen, es mucho más fácil yo para mí. O sea, venderles algo a ustedes, un producto que sea muy bueno, a venderle un producto que sea muy bueno a alguien que no me conoce. ¿Por qué? Porque ustedes me conocen, pues yo supongo que les gusta mi contenido y confían en mí. Entonces, hay que construir este factor. ¿Cuál es la mejor forma para construir este factor? Y la única forma, generando contenido. Entonces, por eso es muy importante generar contenido. Y yo sé que muchos de ustedes pueden decir que no les guste generar contenido, pero, o sea, como que les da vergüenza, pena, pereza, mucho trabajo. Pues, o sea, les digo que es lo que da resultados de la forma más rápida. O sea, más rápida me refiero, o sea, de verdad, poner el trabajo si lleva tiempo, pero es la forma más rápida de crear un ingreso constante y que sea consistente cada mes, cada semana, cada día. Entonces, o sea, se los digo, de verdad, si ustedes ya saben que esto hace dinero, y no solo porque yo lo digo, estoy seguro que ustedes saben que las personas que generan contenido hacen bastante dinero. Entonces, si ya lo saben, o sea, ¿por qué no lo hacen? Y si les da vergüenza, no importa. O sea, tiene que ser mucho más poderoso. Es la gana de realmente, o sea, tener ventas ahí adelante, tener un ingreso constante que ese miedo de la cámara o así. Entonces, realmente, eso es importante. Después, promovemos el producto afiliado que recomendamos. Entonces, estos son como los cuatro pasos así desde afuera, pero es importante, elegimos un nicho, elegimos una plataforma para crear una audiencia, generamos contenido para que las personas nos conozcan, nosotros les gustemos y generemos confianza, y recomendamos el producto. Ahora, aquí les puedo enseñar ejemplos de cosas que yo he hecho en, por ejemplo, en este caso, en Facebook. Yo, bueno, como saben, tengo YouTube porque están viendo este video, pero en Facebook también me muevo bastante. Entonces, estas son publicaciones que he hecho en grupos de Facebook. Como pueden ver, tienen bastantes interacciones y bastantes comentarios. Y todo esto son personas interesadas en lo que sea que estoy publicando. Entonces, por ejemplo, aquí hago una publicación de valor, luego hago aquí una publicación sobre un curso gratuito, que es el que les acabo de decir que tengo. Entonces, a las personas les interesa. Abajo tengo otro donde explico cómo venderse y tener una audiencia. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es aportando valor, es exponiéndome, las personas les interesa lo que estoy publicando, y empezamos a tener una conversación. Donde todo ese proceso, ya más adelante en este video se los voy a explicar. Pero para que vean cómo es que funciona esto de elegir una plataforma y empezar a generar contenido. Como pueden ver, aquí hay una foto, aquí ni siquiera hay una foto abajo, y aquí hay un video. Entonces, es estar ahí probando qué es lo que mejor funciona. Si ustedes no saben qué es lo que mejor funciona y no saben qué hacer, simplemente hagan una publicación y ya. O sea, mándense. Lo que quiero decir es, tomen acción imperfecta, no saben si va a funcionar o no, no importa. Solo háganlo para ver qué pasa. Hay personas que me dicen, es que la verdad me da miedo porque no sé cómo empezar. Y, o sea, no sé cómo empezar. Y la respuesta es, solo empiece. Ahí se va a dar cuenta cómo empezar. Ahora, ¿qué haría yo si tuviera que empezar de cero? Bueno, definitivamente yo crearía un grupo de Facebook. De hecho, este grupo de Facebook tiene 560 miembros y, bueno, 42 nuevos miembros esta semana, en los últimos siete días. Ok, este grupo en un momento tuvo cero miembros. ¿De acuerdo? Para que, o sea, ustedes también van a tener cero miembros en un momento. Yo tuve cero miembros en un momento. Pero, bueno, ya ha crecido. Esto lleva aproximadamente, creo que unos seis meses. Y todo esto ha sido casi con tráfico gratuito. Definitivamente es muy posible crecer un grupo de Facebook con tráfico gratuito. Y mucho, o sea, de lo que yo, o sea, definitivamente uno tiene que aportar valor. Y uno no tiene que ser un experto para aportar valor. De hecho, en mi grupo de Facebook, ayer hice un en vivo explicando por qué uno no tiene que ser un experto para aportar valor. Si lo quieren ver, les recomiendo que se unan al grupo de Facebook. Pero, o sea, básicamente uno puede hacer cosas, por ejemplo, cómo hacer un embudo de ventas. Uno no necesita ser un experto para poder enseñar eso. Cómo hacer una publicación de valor. Cómo aportar valor. Cómo hacer un video en YouTube. Cómo hacer un anuncio en Facebook. O sea, son cosas que uno puede aportar valor que otras personas no saben y que uno no tiene que ser un experto para poder hacerlo. Entonces, bueno, primero que todo, de vuelta al tema. Yo crearía un grupo de Facebook. Metería a la gente al grupo de Facebook. Aquí está, sí. Hacemos un grupo de Facebook. Metemos personas a ese grupo de Facebook, que les voy a explicar más adelante cómo. Creamos contenido valioso en el grupo de Facebook. Y recomendamos productos en el grupo de Facebook. ¿Por qué nos van a comprar? Porque estamos creando contenido valioso. Las personas nos están conociendo. Están confiando en nosotros. Y cuando nosotros decimos, hey, tengo este producto. Es un excelente producto. Con estos bonos, la oferta es irresistible. Y las personas confían en nosotros. O sea, la venta es mucho más fácil. Y esa es una muy buena forma de hacer ventas. Realmente, o sea, les recomiendo totalmente que haga un grupo de Facebook. De hecho, no les recomiendo. O sea, si hay una tarea obligatoria en este grupo, es hacer un grupo de Facebook. Perdón, en este video es que ustedes hagan un grupo de Facebook. Entonces, háganlo y sigan estos pasos. Ahora, esa es la parte para empezar a hacer ventas con tráfico gratuito. O sea, todo esto es con tráfico gratuito. De hecho, esto también es con tráfico gratuito. Y ahorita les enseño cuál es el cambio y lo que ahí cambia. Pero otra cosa que se me olvidó decir. Lo que les enseñé ahorita es literalmente la estructura de cómo hacer ventas sin invertir. Ahorita más adelante les voy a enseñar cómo es que yo estoy haciendo ventas en este momento sin invertir. Pero con esas herramientas que me permiten a mí hacer aún más ventas. Pero es todo con tráfico gratuito. Esto ya ahorita les voy a explicar todo el paso a paso. Ahora, cómo empezar con 100 a 200 dólares de inversión. Y la única diferencia aquí es la siguiente. Bueno, primero elegimos un nicho o mercado para servir. Igual que la vez pasada, creamos contenido. ¿Para qué? Para construir el factor de CMGC. Que es, nos conocen, les gusta. O sea, conozco, me gusta, confío. Hacemos un embudo de ventas simple y que convierta. Y aquí es donde entra la inversión. El embudo de ventas puede ser con ClickFunnels, puede ser con GetResponse. O sea, lo que nosotros necesitamos es de alguna forma capturar leads. Que es aquí lo que digo, recolectar correos electrónicos. Y para eso necesitamos una herramienta. O sea, de fijo necesitamos una herramienta. Ya sea ClickFunnels o GetResponse, que es lo que yo utilizo y recomiendo. No hay ningún enlace, entonces no lo estoy vendiendo ni nada. Simplemente de verdad lo recomiendo porque me gusta bastante. Y de hecho, las dos plataformas tienen prueba, un periodo de prueba gratis. Entonces, por ejemplo, ClickFunnels tiene 14 días gratis. Y GetResponse tiene un mes completo gratis. O sea, definitivamente es mucho tiempo que uno puede aprovechar y poder recuperar la inversión rápidamente. Bueno, no rápidamente, pero en esas dos semanas o en esos 30 días. Entonces, ahorita voy a estructurar más esto y se lo voy a enseñar más visual. Pero primero aquí digo los pasos. Y promovemos el producto afiliado que recomendamos. Recolectar correos electrónicos es muy importante porque podemos dar seguimiento a través de correos electrónicos y hacer que el tráfico sea automático al enviar correos todos los días. De hecho, no sé, si ustedes están en mi lista o así, ustedes les han llegado correos míos. Y bueno, intento hacer de verdad siempre correos muy valiosos que los ayuden. Y de hecho, casi que no vendo. Casi no les vendo. Si yo hago correos es porque son correos que les va a ayudar bastante. Entonces, por eso es muy importante tener una lista. Además de que es como el mejor activo que hay. Porque, o sea, digamos, si yo tengo una lista de mil correos, son mil correos que son personas y que nadie me va a quitar eso. Y yo puedo constantemente estar enviándoles correos y llevándoles a ya sea mi oferta o a mi embudo de ventas. Ahora, voy a enseñarles cómo yo hago marketing de afiliados en este momento. Esto que vean aquí es, de hecho, si le dan clic abajo en el enlace, van a llegar a esta parte. Bueno, todavía no. Van a primero llegar a una parte donde van a tener que poner su correo y su nombre. Que ese sería lo que les estoy diciendo para capturar el lead. Una vez que ponen eso, les va a llegar un correo con el enlace para llegar a esta página y poder hacerse una cuenta en este curso gratuito. Este es mi entrenamiento gratis o curso gratuito. Como hice mis primeros 971 con Hotmart en solo 12 días sin invertir en publicidad y desde cero. Entonces, esto es lo que les estoy diciendo. Yo invertí para poder hacer esta herramienta, pero las personas van a llegar aquí. Todos los días llegan de 10 a 15 personas acá. Se registran y yo tengo todos los días de 10 a 15 leads nuevos, contactos potenciales nuevos, donde ven todo mi curso, se educan sobre el producto y más adelante les vendo. Así es como funciona todo el proceso. Pero, para poder yo hacer esto, pues necesito invertir. Por eso es que son de 100 a 200, porque realmente uno necesita la inversión. Igualmente hay 14 días gratis, ya les dije, entonces no se preocupen. Pero, de esta forma, yo estoy escalando mis ventas y haciéndolo más automático. Ven, aquí también estoy generando contenido, exponiéndome, otro entrenamiento, etc. Esto también les digo, por eso hay que generar contenido. No necesariamente hacer estos videos en YouTube, pero sí generar contenido para un embudo de ventas o para publicaciones. Ahora, ¿cómo yo estoy vendiendo en este momento? Y es así de simple. La personita que ven aquí a la izquierda, digamos que es tráfico. Entonces, personas es tráfico. Este tráfico lo estoy llevando a una página donde yo recolecto correos. Es aquí, recolecto el email y, bueno, en este caso la contraseña yo no la puedo ver. Para que sepan, yo no puedo ver esa contraseña. Pero recolecto el correo. En el caso, si le dan clic, van a ver que he pedido el correo y nombre. Entonces, recolecto correo y nombre. Y después de eso, los envío a mi embudo de ventas. Y después de ese embudo de ventas, se hace la venta. No siempre, algunas personas sí, otras personas no. Pero lo importante es que están pasando por un proceso donde estoy aportando valor. Esas personas me conocen, les empiezo a gustar y confían en mí. Donde más adelante, en algún momento, puede ser que hagan alguna venta. Me compren algún producto. Entonces, ese es mi proceso. Es así de simple. Tráfico, recolecto el contacto, embudo de ventas y venta. Ahora, esto es un ejemplo que yo haría para ustedes. De hecho, totalmente. Otra cosa. Si ustedes en este momento están pensando que no hace falta. Como, Fran, pero la verdad yo quería alguna forma más simple. Aquí yo tengo que hacer esta página para recolectar correos. Tengo que hacer un embudo de ventas. No, no, Fran, yo quiero algo más fácil. Yo quiero algo más simple. Y la verdad es que esta es la forma más simple. Es la forma más fácil. O sea, realmente, si ustedes quieren algo más fácil. Hasta no quiero que vean este video porque realmente, o sea, esto lleva trabajo, lleva esfuerzo. Ustedes tienen que invertir, tienen que aprender. Y si no están dispuestos a eso, pues, o sea, no van a hacer dinero en internet. O sea, definitivamente no. Porque lo que quieren ustedes es simplemente que les caiga ventas por hacer nada. Y así no funciona. Ustedes tienen que poner trabajo. Tienen que estar dispuestos a dar para recibir. Entonces, dicho eso, el embudo de ventas, este, se lo recomiendo. Yo lo he utilizado, lo utilizo y funciona bastante bien. Es tráfico. Recolectamos la información del cliente, bueno, de la persona. Lo enviamos a un PDF. Este PDF puede ser una guía, puede ser un e-book. Lo que sea es un PDF donde este PDF los va a educar sobre el producto, sobre lo que estamos vendiendo. Después le damos seguimiento a esa persona y después se hace la venta. Entonces, por ejemplo, yo tengo un PDF de cómo hacer la primera venta en 14 días. Yo lo hice. Es decir, me tomó un, ¿cuánto? Como tres semanas hacerlo. Tres semanas donde estuve escribiendo, explicando cómo es que yo hice mi primera venta en 14 días. Y una vez que lo tengo listo, entonces simplemente se lo doy a las personas. Este PDF los educa y me ayuda a mí a vender. Porque así yo no tengo que generar confianza y así, sino que el PDF hace todo el trabajo por mí. Entonces sí, o sea, ustedes definitivamente, yo haría un PDF si fueran ustedes, algún entrenamiento, lo que sea. Me va a llevar tiempo, sí, me va a llevar tiempo. Pero va a valer la pena, totalmente va a valer la pena y va a pagar. Ok, entonces, tienen que crear contenido. Tienen que hacer su PDF. O sea, contenido me refiero, puede ser un PDF, puede ser video, puede ser un entrenamiento, lo que sea. Pero tienen que hacerlo y sí, o sea, de verdad es la forma más fácil, la forma más simple y fácil, entre comillas. Porque tienen que hacer el contenido, pero realmente, o sea, no es difícil. O sea, ustedes pueden ponerse así a una cámara y empezar a grabar cosas que ustedes sepan. Ahorita les voy a explicar algo, porque estoy seguro que van a decir, pero Frank, yo no sé qué enseñar. O sea, no soy un experto. Y ahorita les voy a decir por qué no hace falta eso. Entonces, el plan de acción es el siguiente. Primero, empezamos a, y esto es lo que yo hago, o sea, esto es lo que yo hago. De hecho, ahorita se los voy a mostrar, o sea, qué es lo que yo hago. Pero ese es el plan de acción para ustedes. Empezamos con conversaciones, hablar con personas. Esta conversación, que sea amistosa, o sea, una conversación súper amistosa, de una persona a otra persona. Mencionamos nuestro PDF, que es gratis, y le va a enseñar a esa persona algo. Entonces, esa persona definitivamente lo va a querer. Va a ingresar, de hecho, yo estoy grabando. Sí. Va a haber, va a haber el PDF, el entrenamiento, el webinar, lo que sea que tengamos para ofrecer. Esto, esto que tengamos para ofrecer, lo va a educar sobre el producto. Y algo importante, todos los días enviamos de 5 a 10 personas a nuestro embudo. Nuestro embudo, quiero decir, nuestro PDF, nuestro entrenamiento, webinar, lo que sea que tengamos. Todos los días de 5 a 10 personas. Les hacemos seguimiento, o sea, le preguntamos que si ya lo vio, que qué le pareció, etc. Seguimos aportando valor y después se concreta la venta. Es así, o sea, realmente es así. Y este es el proceso. Ahora, este es mi proceso y es igual. O sea, y de hecho, les voy a explicar. En este momento, el curso gratuito es uno de mis embudos de venta. Así que, de hecho, si están viendo este video, pues ya lo saben. Y eso no tiene nada malo, o sea, nada malo. De hecho, si yo fuera a ustedes, y de hecho, yo lo que hago es entrar en embudo de venta de otras personas. ¿Para qué? Para estudiarlo, para ver qué es lo que ellos hacen. Y yo ver si lo puedo hacer mejor y que me den resultados a mí. Entonces, ustedes ya saben que abajo en el enlace hay un curso gratuito, donde les van a llegar a vender con tráfico gratis. Entonces, esto funciona de la siguiente manera y esto es lo que yo he estado haciendo. Yo hablo con personas, o sea, desde cero. Con personas de otros grupos, simplemente les envío un mensaje. O ellos comentan mis publicaciones. Entonces, una vez que estamos conversando, tenemos una conversación totalmente amistosa. Y yo los invito a el curso gratuito. Ellos ven el curso gratuito. Yo todos los días procuro de 5 o 10 personas que ingresen. Y yo sé que si de 5 o 10 personas ingresen todos los días, por semana tengo 3 ventas como mínimo. O sea, como mínimo. Ese es un número que he estado casi que viendo y casi que va a ser como mi regla. Todavía no estoy siempre tan seguro si es de 5 o 10 personas. Pero yo sé que si envío todos los días personas a mi embudo de las ventas van a llegar. Es un juego de números. Entonces, eso es lo que yo he estado haciendo. Y además de eso, les hago seguimiento. Aporto valor. Les pregunto qué les pareció, etc. Les ayudo. Además de eso, los invito a mi grupo de Facebook. Donde en mi grupo de Facebook yo aporto valor. Esas personas van a ver que yo realmente puedo ayudarles. Y después van a llegar a mí y me van a pedir que sí. O sea, que quieren comprar algún producto mío. Si tengo algún producto o qué es lo que tengo. Y la venta se cierra. Ese es el proceso que estoy haciendo. De verdad. O sea, ese es el proceso. O sea, es que no sé qué más decirles. Porque ese es el proceso que estoy haciendo. Y así es como estoy haciendo ventas. Entonces, eso es. O sea, realmente no hay ninguna ciencia detrás de eso. O sea, este es el proceso. Y esto es lo que me está funcionando. Así es como está haciendo 100 dólares por día. Ahora. ¿Qué más? Bueno, los invito de verdad a mi grupo de Facebook. Al curso gratuito para que lo vean. Para que aprendan a vender con tráfico gratis. Les voy a explicar esto mucho más en detalle. Y sí, o sea, la verdad en este momento. Si yo fuera a ustedes. Crearía mi grupo de Facebook. O sea, definitivamente. Y decidiría como, ok. Ah, bueno. Lo que les quería enseñar. Mi primer embudo de ventas. Yo lo hice. Y de hecho lo hice. Sin tener resultados. Lo que yo hice fue un embudo de ventas. Donde enseñaba. Cosas que yo ya he aprendido. Ese embudo de ventas lo puse. Y empecé a tener resultados con ese embudo de ventas. Entonces confirmé. Por así decirlo. El embudo de ventas fue como que. Dos semanas. De hecho fueron como tres semanas. Tres semanas creando ese embudo de ventas. Estas lecciones. Estos videos. Son cosas que yo. Estoy aprendiendo. De otra persona. Voy a enseñarlo a mi manera. Con mis palabras. Que es lo que yo he aprendido. Y voy a poner una página de ventas. Un botón para comprar. Lo lancé. Y empezó a funcionar. Entonces. Yo. En ese momento. O sea. No tenía ventas. Y lo que quiero decir. Es que ustedes no necesitan tener ventas. Para poder enseñar. Ustedes pueden simplemente. Enseñar. Que es lo que ustedes han aprendido. Y eso es valioso. Para otras personas. Entonces. Por eso. No crean que necesitan ser expertos. Para poder enseñar. Para poder hacer un embudo de ventas. No hace falta. Y si ya hicieron su primera venta. Hagan un pdf. O sea. Expliquen. Cómo es que hicieron su primera venta. Y si no han hecho su primera venta. Expliquen. No sé. O sea. Qué es. Por ejemplo. Qué es marketing de afiliados. Y cómo. Cómo es que uno. Hace dinero con marketing de afiliados. Y simplemente. Ustedes. Explican. Qué es marketing de afiliados. Y cómo es que se hace dinero. Con marketing de afiliados. Eso. O sea. Cualquier persona. Puede explicar. Cómo es que se hace dinero. Eso funciona. Sí. Sí. Y ya. Entonces. Si quieren más ayudas. Ya saben. De verdad. O sea. Creo que ese grupo les puede ayudar bastante. No por ser mío. Sino porque de verdad. Subo mucho contenido de valor. Y sí. Nada. Soy Francisco. No sé si. Sí. Al principio sí me presenté. Suscríbanse. Si este video les gustó. Denle me gusta. Comenten. Si tienen preguntas. Lo que sea. Comenten si se quedaron hasta el momento del video. Me gustaría saber. Digan. Me quedé hasta el final. Se los agradecería. Y apreciería mucho que se queden hasta el final. Y nada. Gracias por ver el video. De verdad. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.